Hoy en Salto se realiza el lanzamiento del verano termal, una propuesta para todo el Uruguay para que disfruten del destino termas. Es importante la difusión de lo que es la propuesta del verano termal. Una propuesta muy variada, la que estamos ofreciendo del departamento de Salto. En el caso de la región, mencionar algunos beneficios que tenemos. En primer término, lo que significa el descuento del IMESI del 30% a los combustibles. Que esa característica, ese precio diferencial en esta región, sin duda que para el turista que viene de otras zonas, de otros departamentos, constituye un atractivo. Además de esto, tanto en el sector público como en el sector privado, está la promoción del 3x2. Es decir, el turista que venga, se aloje tres noches, en realidad va a estar pagando dos. A esto agregarle lo que significa algunos beneficios en cuanto a IVA. Estamos hablando de IVA cero. IVA cero en el caso de gastronomía y en el caso de la hotelería. Ya no es terma solamente agua caliente, sino que en el buen uso y en el buen manejo del recurso que es el agua, tratamos y lo que hacemos es manejar de tal forma que enfriamos el agua caliente en los meses de verano para que sea apetecible realmente poder estar disfrutando de las termas en cualquier momento del año.